Hola chicos del canal y estamos aquí en Garza, nos van a hacer Después de tanta, tanta espera Hoy no moriré Si muero, doy una suscripción Y doy moderador a 5 personas que comenten en el vídeo Y aún así solo a uno le voy a dar moderador Ok, iniciamos Aquí es donde nos quedamos con el sheriff, ¿no? Intentar hacer lo posible para no perder Ok, escuchar Bueno El piso y eso Bueno, el piso 6 El piso 5 Ok El 5 Ah Ah, esto sí ya lo sé No lo quiero poner en español Entonces Pues que pereza, ok Drone, ven pa'ca Pendejo este drone Ven pa'ca Listo Ahora dale allá, pinche drone Dale, dale Eso es a Chile Está Chile What the f... ¿Michoso o qué? Mi partner Ticket para mi partner Ahora, ¿desde cuándo tenemos todas las tarjetas? Bueno Vamos a salvo con el cherry Vamos a salvo Está Chile, a ver Ay, ya Se cerró todo Lo veo No es Mira el sheriff Calle su sombrerito Yo solo corro Corro Yo corro Yo corro Corro Corro, corro, corro Por ya Ay Ay, ay Dios ¿Pendió las luces? What? Qué bonito Ahí está la... La familia Ese parece el lugar de los backrooms Mamá mía No me da buena espina, amigo Unos tres minutos Y ya parece que va a haber una persecución ¿Qué hay que hacer, chavos? Ok, square one Bueno La luz, algo así Lo que entiendo yo Seguridad A ver, cae acá Buscaré las sombras ¿Qué sombras, amigo? Acá será Exploremos, a ver No, Parkour, no A ver, espera Ya, ya Bueno Si me caigo, regalo Moderador A la primera A la primera, miren A la primera, amigos Soy buenísimo En Parkour Esto me lo practiqué En el Roblox La sheriff La sheriff Ay, listo, llegué Ahora acá hay que hacer Acá ¿Qué son ellos? Bueno, Dios quiera Que no sea cosa mala Bueno, acá No, no es esta Bueno, a coger esta cosa de acá, ¿no? Investiguemos Investiguemos acá Primero es investigar Y después es agarrar Vamos a investigar Una casita Pues no hay más de agarrar Están en la cola, ¿no? Son puercas Ay, Dios ¿Quién abrió eso? ¿Qué es eso? ¡Pucha! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué era esa? ¿Qué era esa? Espera Un botón Tenemos tarjeta blanca Sí, sí, sí Abramos A ver ¿Qué creen que hay acá? Más tuercas Ahora me va a volver a aparecer Ese miércoles Ya lo sé Bueno Llegamos por acá Bajemos Ya aquí ya no me sirve Que me caiga Porque pues Ese es el objetivo Baja A ver Tuercas ¡Ay, Bambalina! Bambalina Profe Profe, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veo, profe Como cuatro Seis meses ¿Cómo estás? No me hagan un buen Olven a ellos Tengo un feeling Que el culvert Es increíble Y bueno En lo que lo hace Hoy Siguen habiendo Muchos vertices Estos Que yo creo No me hagan No me hagan No me hagan Tengo sentimientos Nunca mal Y algo me dice Que él es Muy hermoso Pero Viste En el lugar En el lugar De esto 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 No me hagan No me hagan We oughta Find the culprit But let's Make sure We're alive To do so First How about You head over To the introduction Sector And look For the first Switch I'll have Stinger Flynn Transported Here This is Mason You seem To have Been Through A lot And we Need Everyone To stay Focused I Think You Should Rest For Now Get Through This Alive Ok What Bitch Hola profe 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 Ya bueno Dejo de joderla Ok Voy a ver Acá Bien Cherry Me encontraste Con la profe Verá Algo Miro por el hueco Pero bueno Ya me muevo el dron Pero me va a ayudar Todo Espero que no Porque los puzzles Del dron Son difíciles Acá Llevarlo allá A ver Por acá La línea Hay que seguir Claro Como yo no entiendo Yo solo sigo Por pendejo Ah El dron Tiene luz Ah Ya entendí Ok Ok Bueno Tengo que traer El dron Nomás es eso Eso es lo que Alcance a leer Con seguridad Por lo que tengo claro Safety Es seguridad ¿Y qué distancia Parte? Yo no quiero ir En la oscuridad Porque no sé Lo que me vaya a pasar Voy a venir Me he fallado Rencito Nunca hay una cosa Que me está haciendo ¿Qué? Dron No me iré Una cosa ahí Bueno Hay que seguir A oscuro Será Ahí veo Toca solo Seguir derecha Y apuntar Con el dron Se miran Más cuartos Desde acá Como lo sé Abajo aparecen Pero yo No quiero mostrar Porque pues Alá No quiero mostrar Porque pues Tengo que seguir Haciendo el puzzle Aquí hay escalera Sí Eso sí Me lo sé Y acá Energía Ve Ah Ok El gusanino Solpi Eso es lo que hizo Los colocobas Ok ¿Qué hay que hacer acá? A ver Saltemos por acá Tarjetas Ok Blanco La segunda O la tercera Siempre es la vencida Primera es la segunda A ver Nada más quiero Saber cuál es la segunda La primera No creo que Ahí No me despido Ok Más puzzles De miércoles Con sillas Aquí me va a decir Algo que Siento que Siento que va a aparecer Namnap O namnalina No hay que poner el cassette ¿La tarjeta? ¿La tarjeta? Ok Aquí está en la sala Introducción ¿Viste? La segunda La introducción No me iba a dejar Abrir las otras Yo ya lo había probado O sea O sea Esa parte Ya lo probé O sea Yo me iré Un piso Bueno Mi compañero Que lo había probado Que la segunda Era la correcta La primera ¿Qué pasó? O sea Era la primera Se escuchó Algo del disco Espero que vean Eso No sé Si dura Más de una hora No Normal Pero mírelo Dios Mírelo O lo divido En dos partes Vale No Una vez Una vez Si no me olvido Hay que grabar Dijo de una vez Yo Ojalá Que Esto Venga Listo Porque Por esto Estoy parado Espero Eso A ver Predaos Acá ¿Qué pasa? Predaos Esa No A ver Yo solo Estoy dando vueltas Como loco Ok Ahora sí Ya Normal Normal Estaba Bostez Estar Ahí Ok Ahí Ok Yo no voy a entender Ni una miércoles Yo lo hago al azar Si me sale la primera Regalo No regalo Moderadores Si me sale la segunda Regalo Dos moderadores Ok Acá Yo Yo no entiendo Lo que entiendo Nomás Es los colores Ok Ay Esto sí Toca ir El primero Que toca encender Si tienen que tener Esos colores Ah Ok Ya entiendo Ok Pues Voy bien Tengo que seguir viendo Acá Y Peter Orgigo O Jester Nos está viendo Sombras Bueno Y va a decir Desde las sombras Está ahí 10 Ok Sigamos viendo No sé Seguramente En el último En el penúltimo Es que yo Me pierdo fácil Ok Último Penúltimo Último Alta otro Tengo que hacer No está Este De la otra esquina Listo Lo logré Ahora que abrí Ah Ese venía Ok Acá hay otro nuevo Patron Para activar El azul Ok Ya Aburrido Pero bueno Ok Es acá Acá Bien Si suena eso Es porque está bien Si suena tú Es porque está mal Ok Ahora siguen moviendo Ok Acá Ese es el otro Falta Me falta el 2 Por lo que creo Si me faltan 2 Falta 2 Este no es Este ya está Este ya también está Una de las 2 Que faltan Seguramente es Pero falta 1 No sé Estoy dando vueltas Que yo había 1 Pero no sé Si se da Con la combinación La última Probablemente sea la última Entonces yo no voy a hacer nada Ok Esta seguramente es A ver Listo acá Listo Y la última Porque toca buscarla Que es la tercera Una trampa Y entonces Pierda de una Por todo Entonces esta es la última Sí Solo queda Listo La azul Y arriba creo que está la otra ¿No? Ahí arriba Voy a mirar un panel Ok Rojo O más sillas Los mismos patrones Por lo que tengo entendido Ok Esta es la primera La segunda Tiene un gris Se quita un azul Y tiene un gris Ok Esta Bien Ya la voy entendiendo Le voy cogiendo el truco Aquí hay dos grises Un azul Y un amarillo Aquí Listo Amarillo Verde Se llame Hay gris Azul Amarillo No lo es ¿No? Era Gris Gris Ah no Ok Ya sé cuál es Es esta Es esta aquí A ver Sí Ok Bien Eh Azul 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 Un gris Ok Lo mismo Hay dos repetidas Un aguamarina Dos aguamarinas Y dos grises La última De por sí Es Gris Ahora me puedo salir Ay no ¿Qué es lo que dice Tendergarten? Ah ok Voy a ponerlo Donde ¿Qué es donde está? El verde Bien Bien Ahora Por acá Por lo que entiendo Acá Y el azul Voy a ir Al otro lado Que estoy Ahí Ah bueno Entonces esto Vamos a alinearlos Ok En el tablero Es que el azul Es de nap nap El rojo Es de bambam El azul Es el Y el verde Es de jumbo Ok Ah se armó El cartel Ya entendí Con ese color Ah ya Se armó Cinco Corre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y estés Déjame salir Perro déjame salir Perro Entiendo Esta miércoles Es tu amigo Van Van I need your help No la abras, Jester. No las abras. No la abras, por favor. A ver, yo no la... ¿La abre? Open up. Me dice que la abra. Yo no sé. Open up. Open up. Open up. Open up. ¿Se calmó? Creo que el video está acabando. Es peor de lo que pensé. Y es todo debido a mí. Se fue, se fue. Bien, bien, bien. Nosotros deberíamos volver a donde vayas. En el camino de vuelta, pensaré de algunas jocas que pueden distraer al sheriff de obliterar a mí. Ok. Esto es lo que vi... ¡Ah! Esto es donde estaba el sheriff. El sheriff. Pendejo. Sheriff. Ok. Ya no hay más puzzles. Esto es bueno. Hay que salir por acá y ya se aprende una cosa. Toca voler con Jester, Dios. Ahora que todos, todos van a ser nuestros amigos. Tocaí rápido porque no me da buena espina esos ruidos. Pues la hija. Apenas caer en los árboles. Mi hija no necesita... No sé si soy papá o mamá. Dios, quiero que no se amen. Tadá. 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 Ahí es un bombolina con el sheriff. Ahí están. Tadá. 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 Aquí están. Por favor, Sherry, déjalo, porfa. Es un compañero, Peter. Es mi amigo, Victor Jungle. Hice sin querer. Él me ayudó, por favor. Él me ayuda, por favor, Jerry. Déjalo bien, tranquilo. ¡No! ¡Te salvaré! ¡Amalena! ¡Profe! ¡Profe! ¡Profecita querida! ¡Profecita querida! ¡Y Profe! ¡Stinger! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Estamos seguros por ahora! ¡Y ahí está! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Estamos con el Stinger! ¡Bien! ¡Estamos bien defendidos, amigo! ¡Pero se chico! ¡Se llevaron a Bambalino! ¡No te la lleves! ¡Seguro la de miércoles! ¡Y Disa ya! ¡Y está la malinima profesioneta! ¡Profecita! ¡Y Jerry Wallace! ¡Imprando Bichas! ¡Bienvenido! ¡Y dónde está el Hieroffel! ¡Se fue! por detrás de esa maldita oruga de mierda perdón, notificaciones del twitter el twitter en el compu, sí, arriba son raras pero yo no lo tengo en silencio y mi compu está raro así, ¿no? confíen en mí es el computador hay que seguir ya no ando en ánimo de nada se llevaron a la profe a la profe a mi profe nada a mi profe a mi profe piso de mierda el man que provocó a Bambam qué bendiciones le vamos a dar y va a batallar la oruga es una bendición ok los Peter Jiggles los Peter Jiggles esto no es dramático que la rosa de Guadalu soy como Jester o Peter Jiggles oh, you make a good point let me think about it for a second never ¿qué va a hacer? se cayeron los pendejas por tontos bueno, hay que seguir por esta tablita de un gorrito de Cherif no creo que el Cherif hubiera ganado esto, bueno abrí botón mi drogcito hola, droga hola hago doblado por cierto ¿quién me contrata? hago doblado de todo mi cogerción no me lo hago no es buen momento me salió mucho el tema estoy estúpido ok el otro botón mientras hablaba y allá por favor no cadarro más arriba y desacaba ya le dio bueno hola, Peter Jiggle Peter Jiggle tres, cuatro tres nos hemos acercibido no, jamás no me acercibido no me acercibido la depresión la depresión la depresión al pobre Peter al Peter la depresión No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. que me iban a matar, que ya no soy escudo, con la roca. Ok, hay que volver con mi profe. Bueno, es cierto, que una roca se llevó a mi profesorcita. Ahora estoy solo. ¡Ah, no! ¡El sheriff! ¡Qué bendición! ¿Dónde está sheriff? Se fue con la roca. Es cierto, estoy. Se fue con la pinche a rescatar a mi profesorcita. A ver. Voy a entrar, espero que nadie me mate. Mi portito está caliente. ¿Cuál era el infinito? Es WTF Santiago Buenavue. Ok, llegué. Nada malo es lo que esperaba. Ok, hay algo verde ahí. ¿Desde cómo sigues vivo, amigo? Silván? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Oh, God, go where the switch. ¡Oh, da serie! ¡Ah, da serie! Yo no quiero escuchar Biblia. Ok, ¿qué tengo acá? El humor es que todo lo tengo que hacer yo. Bueno, sacrificios ya no, porque si no me muero. Llamar a esa pinche eruga, ¿ok? Ok, ok. ¿Qué he hecho? Si se volvieron a la luz, se volvieron a la luz de la luz. ¿Puedes actuar? Si se volvieron a la luz de la luz, sin tu interferencia, ¡música! ¡Estamos por eso! ¡Eyes en la cifra, también! ¡La luz de la luz debe ser rechazado después de cada uso! ¡Aquí se ven! ¿Quién viene? Ah, es el miércoles Acá, acá 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 Uno abajo Listo Ok, solo estoy dando vueltas Dos más Ok, dos más Uno más Una vuelta Vale, acá Acá Que se lo van a comer Listo Una más como así Y ya sé que Está yo dando vueltas Esto es que me mareo Y en el Freddy y en el Punky Que tengo que dar Pero ahora son envueltos ¿Ves? Primera reseña mal Pero has vueltas Esto es horrible Esto es horrible Esto es horrible Que bendición Ah, ok Tocaba encender todos esos Ok Pómenle captura Que yo no voy a dejar todo Ah, un fallecido Un recapitán Caso 8 Bueno ¿Cómo lo salto? Cagando cualquier tecla Hay Puedo pasar Surgión Ah, el coso rojo ese El bicho de Raco El bicho de Raco Ok Y aquí Listo Ahora Falta uno O ya cabe Me falta uno Parece que sí Ah Ok Hola, ya esté Sé que te hiciste Sufrí Pero Vamos Por favor No parezca la urugrafea Esa Con batita No sé O no Otra vez escala Voy a subecerlo Voy a mantener presionado Listo No ocupe las manos Sigo caminando Sigo caminando Tranquilo Ok Falta una Cosa para ir Nomás Eso es lo que sé Eso es Eso es de bambarina Eso es de bambarina No ocupe No ocupe Seguirá Es una Que tal No ocupe La última vez que me conté una broma, todo lo que escuché fue gritar. Estoy cerca de ese mismo tiempo. En serio, estoy listo nomás en la entrada de la puerta. ¡Bambán! 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 ¡Bambán, es nuevo! ¡Qué año! 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 A ver, ¿sí? ¡Sí! ¡Qué año! ¡No sé! me voy a la mierda me voy a la mierda la camioneta está pasando por acá me voy a la mierda Tinger Flynn quería la palabra y se siente raro estar en la misma lado después de todo lo que sucedió ahora está el monstruo este gigante y Nam Nam Pencerrao hola Kittisaurios si me acuerdo el nombre como desde hace meses hola Nam Nam que sea acá te amo no tengo trabajo descansa tengo una manzaneta ahí está Stranger porque como que está perdido tranquilo chamanjo quiero verlo Capitán Friot no tengo ganas de ser no tengo ganas de ser porque creo que sea no solo en Balín pi 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 que sea en Balín no hay ganas de ser si te dijeron quien lo haría en todo y no hay ganas de ser como un gran no sé ahora ahorita una colaboración con Fainé de Fainé Fainé de Fainé ¡Fainé de Fainé! ¡Fainé de Fainé! ¡Fainé de Fainé! ¡Ah! ¿Qué te importa, vos? ¡Quiero ver a chiquitín! ¡Oh, pido! ¡Oh, pido! ¡Oh, pido! ¡Oh, pido! ¡Oh, pido! ¡Pero ver a chiquitín! ¡Ejo, pido! ¡Fisioné! ¡Ah, tío! ¡Ah, no! ¡Suscríbete la calle! ¡Aquí te vas! ¡Pero ver a chiquitín! Ya me pongo malo así, me pongo malo, ¿no? La sabores que están haciendo la copia, ¿no? No es el momento en que vamos a ir de casa. ¿Tienes una idea de cómo regresar de aquí? No, pero el capitán y yo podríamos decidirlo. ¿Verdad, capitán? ¿Qué? ¿Capitán? Capitán Pibes. Otro bus está aquí. No uno quiere conversar con el ser humano. Otro bus, pero se para. Se me queda. Ya es chistoso, hermano. Se lo llevaron. Se lo raptaron a mí. ¡Bando! ¡Y que ya se nos mueren dos! ¡Pucha! ¡Es correcto, bus! ¡Oh! Bueno, murió. Bueno, no un recuerdo. Ahora aparecimos en un lugar desconocido. No, parece que estoy cerca de la puerta. Está aquí loca. Me voy a seguir llegando. Vamos a ver. Vamos a ver. La puerta. Sí, 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 sí. Ok. Poner esto. Y me faltó una miércoles para poner entrar ahí. Está entrando. Ahí. Esa puerta de moto. Vamos a ver. Lo que la Essentially. Eres una nupe. Un mann. Un mann. Un mann. Un mann. Un mann. Eres una nupe. Un mann. Bueno, tarjeta morada O es tarjeta para liberar a mi mujer Un respeto intercambiar Dios Santísimo Derecho Mentira Ok Veamos aquí Pero hay que ir por ahí Ok Volvemos acá Subimos Miren Colores Ok Los colores Ya me entendió Ya me di cuenta Bueno, va a ser más complicado Ya los anoté Creo No sé si chandros Verdad, va a quedar como media hora ahí, pero bueno Eso es algo normal No sé si chandros Ok Lo mal recuerdo Este Esa es la otra No, no, no No, no, no Aquí O el otro Yo no sé El último lo tengo que hacer al azar Porque si pueden ver Unas que estén así Eso es ordenado Si me pueden poner Ok Bien Está chico Está bien Ahora Aquí me da Esto para abrir Ok Tranquilo Lo divido en dos partes No No Está bien Un pequeño ¿Qué? Se me salió Ok Voy a ver Y aquí Lo dije No Ok Ya se va a estar En una sola parte Ok Espero que lo ven todos Ok Esto creo que llevamos Con unas dos horitas Y nos vamos 51 segundos de esto De que como se me cortó La grabadora Y se me cortó todo Entonces No, acá se me Ok Ya he entendido Para querer las cosas Del inicio Pero bueno Ahora no sigo entendiendo nada Pero bueno Hay que ir para allá ¿Por qué no ir A las oscuras? Bueno Supongo que no me voy a dejar el juego Con razón El dron Tiene esas cosas Que Buscamos Con razón Son nuevos Ya aquí Debería seguirse Bueno Ya aquí Ya claro Bueno Que importa Cuidado Aquí Una casetera más Aquí Ahora para volver Ya no necesito más Ok Aquí Acá estaba mal O Dios Quiero Adóñarse Vendré Creí que había una cosa Que estaba opila Pero no Una cosa me engañó Como si fuera opila Voy a andar por aquí Qué bonito Me desasgo Bien Headshot Mal chiste Mal chiste Momento mal Allá arriba Tu cadáver Bien Ahí Ahí Por favor Dale bien Pinche perro Chip Vamos una Hora Ya sabe Cuándo Debería Cuánto Dura esto Yo lo hago De manera Rápido Y limpio La cosa La vegeta amarilla Ah no Ven Agállate Mela Ok Mal chiste Mal chiste Mal chiste Ok Llamas Mal dron Ahí Yo lo hago Ahí Yeah Mal Bien Ahora se activa Incluso De acá Del otro lado Que había visto Yo acá Para que se active El botón De allá Para que active El otro botón Ok 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 Hay que saltar bien Es bien A la primera Para Llamamos el dron Para que Estoy seguro Que vaya a lograrlo Desde allá Bueno Bueno a la segunda Bueno a la segunda Será Ahora se activa El coso Allá Para abrir El botón De allá Y abrir La puerta Ok Ok La tiene de puritas Drone Drone ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No supone que Muy cordón De esto Debo estar muy cómodo Ok Aquí Abre ¿Qué es eso? Una puerta Una puerta más Una puerta más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hello giant Moviéndome Pucha Le pegué Ok Sirin John Ok Lili ¿Qué es un Lili Pop? Ah Epo Ok Uno Dos Lili Pops Tres Lili Pops Cuatro No hay nada Cinco Seis Hay nada Agarré Seis ¿Qué está en el video? Los que se creen en el video Y si esto tiene Más de mil vistas Le regalo Le regalo Moderado Del canal A tres personas Que pueden banear personas A tres personas Los primeros tres Que me aparezcan De arriba a abajo No importa si la primera Que haya comentado Se llama Anita Pero arriba aparece Agüita Entonces Agüita Va a recibir Moderador Más Anita Que está De cuarta Como dije Los tres primeros Entonces no va a estar Según aparezcan Y si aparecen en las cuartas O quintas Paitas Y si solo son tres Solo el primero Se lo regalo Moderador Si hay tres personas Me cae Los que comenten Después de ver Todo el video Ok Es una trampa En el video Tranquil Man O pila grande Que está o pila grande Pilacha Ok Yo no estoy bien Unas Prestas Que provocan Abanban Pancreas De perna Pancreas I pancreas He's coming ... ... ¿Han...? He's coming So hard He's coming No 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 mucho hay que tirar el bordeal y allí va el mundo ahora que me asegura de ir por allá dárselos a bambam no hay este mal nadie se escucha otra vez se me cayó en fuego así que volvimos aquí se me cayó en fuego así digo la verdad yo solo hago lo que me dice mamá bueno lo que escucha es que me decía y a las locas un pajaro otro bote de guibanyo para que vaya para acá y yo vaya para allá voy a poner estas dos pilas por eso se llama o pila con razón el que tiene pilas bueno ok cruz bueno pila desapareció ok ah ok el vuelo el vuelo ok ya lo vi volar es que desaparece va como un flash amigos más rápido que son los flash juntos no hubo colar con nadie eso ok pero es que solo tengo que ver lo que es es que se me electrocuta el piso ok ah ok mi bebecito chiquitín chiquitín ahora que lo mojo en guibany no si nos murió un grande un pana que me acompañe en el anterior juego solo al inicio pero al final se convirtió en una bestia morrán porque en el cuarto solo es eso este es el sexto amigo ya publicaron el sé el trailer del séptimo el quinto será el final seguramente ok finalmente acabo esta sala para acabar ya y lograr ir a la parte de la reina donde esta sirinjon o donde quiera que este esa pendeja esta es la parte de sirinjon se murió chiquitín no te vayas bebe bueno se me fue y mamá que haces viendo allá arriba pero eso no es algo que quiero experimentar nuevamente miraré el switch donde estoy y tú miraré donde estás por cierto les opila y tarta y tarta o a pilo sigo llamando a pilo por alguna razón que que desapareció en el tercer capitulo como un padre de latinoamerica por qué me vas a detener perro no tienes ni brazos estúpido ya si avanza salvame por favor ok no me va a hacer nada ok no me va a hacer nada perros de miércoles no te sigo a la luz y por acá lo que viene por la parte de sirinjonjon eso no es es por acá debí abrir esa puerta la curiosidad me acuerda si yo fui el camionero bueno el pobre chiquitito ok puerta roja la tengo rojo no la tengo roja la carta pues no la mastercard o como se llama ese miércoles acá tengo rojo tampoco de este color bueno curiosidad si mato al gato ok aquí ya se que me va a parecer un puzzle esto en el teaser apareció aquí a ver cada botón nueve en este miércoles no me tengo que caer si me caigo me muero me voy al otro mundo ah ya puedo saltar porque esas giran si ya para mi yo giro por acá casi me caigo por estúpido el camino se me hace que es derecho si me voy para allá me voy al inframundo a ver qué bendición me voy a ir para el infierno para mi muerte ahí me voy a empujar cuando presione esto ok ya la última presionada ya ok te acabo de verse acá muy bien a tres a dos ahora adelante adelante ahora me voy a empujar este miedo esto comienza atrás ay yo dije que me iba a morir pero bueno volverlo y reintentar pero en que debo te acabo no me voy a dar la huida no me voy a dar la huida Tengo un potat. Bueno, no importa. No hay que darle sentido a este video al que estoy grabando hoy. No hay que darle sentido a este video. 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 ¿Si no? Típico, ese regalo movido. Otra vez. Otra vez, Dios. Que más mal. Me acostumbré a dar saltos normales. Me deslizo. Lo hago muy rápido. No. Ay, no. Bueno, la calle quería hacerle al otro lado, pero no. Y si hay que saltar ese lado. Bueno, es que yo había que saltar pensando que no se había por acá. Entonces, a ver, vamos a hacer un poquito. Pero no, un poquito era subir para arriba. Acá el cherif me había felicitado. Qué lindo miércoles. No te caigas. No te caigas, prueba. Acá. Acá, acá, acá. Aquí fue donde conseguí ese miércoles. Una tarjeta. No te caigas. No te caigas. ¿Para qué va a caer en una tarjeta? No. Bueno, me caí. La verdad es que los postes ya están prendidos. Cada dos postes o uno aparecen esos gritos de niños. La verdad es que no les hay. Y acá necesitamos una tarjeta. ¿Qué es el color? La puerta es gris. La puerta es gris. Ok. Tipo 3. Dios sabe que son estos tipos. Tipo 1 aquí van y un 2. Tipo 3. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está bien un leonero? Está bien un leonero. Ok. Esto parece que solo era un misterio. Que yo lo saqué. O algo secreto. Del dado. Yo le voy a decir. Dado. Dado. Páramelo. Hora de abrir la puerta. La del inicio. Hora de abrir la puerta. La del inicio. Como si no era el señor dado. Coríjame. Si saben quién es. Papá. Papá. Páramelo. Papá. 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 Me estoy traduciendo. Ok. Papá. Hora de ir a abrir esta mierda Ojalá lo que esté En que apareció en el trailer Sea verdad Una batalla épica Mira, he comorado por la cerradura Igual no habría ganado nada ¿Nam, nam? Se fue la porra Vamos a ver Vamos a ver Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios ¿Dónde es la reina? Tiene que ver esto Un bastón mágico Un bastón mágico Un bastón mágico Vaya, sí que es largo ¿Qué hizo, nam, nam? ¿El scepter? Está perdiendo una pieza Eso no es bueno No, me está diciendo No, me está diciendo Ahorita se lo roba Como en Latinoamérica Sin ofender Pero es así Y los nombres dicen No, dado ¿Qué hace, mi dado? Bueno Bueno, cállate Bueno, seguramente Nos está distrayendo Para que Stinger Agarre la cosa Y se vaya No, 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 no No, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no 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 ¿Quién están? ¿Las están? Y Bambalina Te diré Están esconder Ellos como los cuadros que todos son Pero os os encontrarán Y todos pagará Parece que el scepter está imposible ¿Vas a decirme dónde está la pieza perdida o voy a necesitar a tu pit kitty? ¿Pit kitty? No, 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 no. No me parece difícil. Ok. No no he tomado eso, no. No. No he tomado nada. Si no. Yo creo. Aburrido un poquito Pero bueno Sigo corriendo A ver, en la línea se tiene No tengo que ver No tengo que ver Mambo I don't think I could go You wouldn't understand They appreciate my job Who's they? This is my one chance To have an audience And I am going to take it Goodbye ¿Se va a tirar? Tira Ok, llegamos en el elevador Es una Y esa cara Bueno, el elevador Todo es Todo lo peor No Tamataki, tamataki Amiga Vanessa Sheriff 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 Yo le hiciste a mi sheriff Tamataki Opila Nguyen Que serinjon Que serinjon Que ir con serinjon Bueno, se acabó Se acabó Pi, pi, pi No Cuarto Siete Con serinjon Claro Bueno Chao Nos vemos en el próximo video De Gartin En su bambal Y ya Comenten Y piensan Hasta el final Eso me ayuda mucho Y chao Hasta el final 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 Hasta el final